¡Ey! Muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos de vuelta al canal. En este caso os traigo hoy básicamente una noticia que no daba que le edito cuando la vi hoy en Twitter y es que el SD Dream Emulator podría estar teniendo una secuela espiritual por un desarrollador indie llamado 98, perdón, D-Make, que se dedica a hacer videojuegos o vídeos. Realmente esto es un videojuego, pero ahora hablaremos de esto. Pero normalmente se dedica a hacer videos haciendo demakes, es decir, remakes a la inversa, ¿no? Deshaciendo un poco el paso del tiempo, las mejoras gráficas y demás. Lo involuciona a la época de 1998, año del que por cierto es el SD Dream Emulator. Y básicamente está haciendo una especie de secuela espiritual del SD Dream Emulator que merece la pena ver. De momento hay dos gameplays y un trailer de, como estáis viendo, 50 segundos. Vamos a analizar un poquitín el trailer y luego si eso, ya os dejo los links de los gameplays de demo en la descripción. Decir que este proyecto está haciendo un crowdfunding y lleva más o menos ya acumulados 4.000 dólares aproximadamente. La meta para que finalmente se termine de realizar es 6.000 y pico y ya está llegando. Creo que se anunció, en efecto, se anunció el 31 de enero de este mismo año. Ya lleva casi 4.000 dólares, es una salvajada esto. Y nada, vamos a darle un poquito. Como siempre, vamos a poner esto un poquitín... Bueno, vamos a verlo primero una vez y luego lo ponemos a tope. Juego de los anuncios. Juego de los anuncios. Sí, amigos. Tiene una pinta espectacular, si os soy sincero. Tiene una pinta espectacular. Vale, vamos a verlo ahora un poquitín más despacio y voy mencionando un poco lo que voy viendo. A ver, 0.5 estará bien, yo creo que sí. Vamos a darle. Empezamos con un modelado de estos que había en esa época. Pareció lo que tiene Final Fantasy. Ese... Ese irrealismo, no sé cómo se llama ahora mismo, que poligonalmente los personajes son irreales y tienes que poner de tu parte. Y dice que contiene flashing lights, luces intermidentes muy potentes, que hacen flash evidentemente. Y como podéis ver, es bastante abstracto lo que viene siendo el tráiler. Aunque se ve gameplay de fondo, muy de fondo, superpone estas imágenes surreales para que más o menos te des cuenta de cómo es realmente el juego. Vemos escenas ya no de exterior solamente, como había en el SD, sino que escenas de interior bastante jodidas. Vemos incluso una especie de nexo que está apareciendo ahora en pantalla. Vemos una cruz que pone algo, pero no soy capaz de distinguirlo. Seguramente todas estas cosas se ven en el gameplay. Vemos una estatua enarbolando un lazo para ahorcarse. Vemos a un señor de espaldas, que seguramente sea el creador, superpuesto a una colina con el sol y con esta especie de escenarios interiores. Y ahora vemos el logo, The Void, que significa algo como B vacío, una cosa así, con un ojo detrás del logo. Como podéis ver, es el ojo de la mente, o eso presumo yo, que es el tercer ojo, lo que nos revela los sueños, etc. Y este logo me gusta mucho más en azul, se nota mucho más ese ojo y las letras se ven espectaculares y el fondo de cielo es muy reminiscente del SD, que si recordáis tenía también escenas de este tipo en la introducción. Pues nada, simplemente era eso, la verdad. Voy a enseñaros si eso, si tengo tiempo, un poco el trailer. Voy a enseñaros un poquitín los gameplay. Lo vais a ver todo un poco ampliado ahora, pero es necesario. Vamos a ver el gameplay demo, el primero. Y escenas de violencia explícita y gore. De momento no se ha visto tanto de eso, pero bueno, no sé cómo será. Como habéis visto por la miniatura, no sé si se ha visto, pero si lo habéis visto, pues os habréis dado cuenta que es muy reminiscente del SD en esos aspectos. Cargando ahora, como podéis ver, se parece un mogollón a un juego básicamente de esa época. Hasta los gráficos recuerdan un poquitín a Petscop, ¿no? Que también se hizo con un poco esta idea. Se recuerdan muchísimo a esos juegos de esa época, con ese poligonado tan tosco. Tiene una pantalla de demo, como podéis ver, que es lo que antes de los títulos de crédito, o sea, antes del Start, Continue y todo esto, ¿ves? Press Start. Start demo en Option. Es lo que era este vídeo que solía regular en los juegos antiguos, sobre todo en arcades, en juegos comerciales no tanto, pero también había algunos cuantos con una escena de demo. Y la verdad es que la pantalla de título me gusta bastante por ahora. Muchas luces intermitentes, burbujas, que es algo bastante onírico en este tipo de casos. Me parece bastante correcto, sin duda. Me enteré de que existía este juego esta mañana en Twitter. No se le ha dado el suficiente bombo, porque LSD Dreamer Violator tampoco era un juego tan popular. Pero ya veis. Es como un hospital, ¿no? Una cama de un hospital. Es que hasta el poligonado, es que es increíble. Que parece un juego del 98 de verdad. Tú, parece cualquier escena de Silent Hill 1, o de cualquier juego de Play 1, básicamente te lo parece. Salvo Silent Hill 2, que es fotorrealista casi. Es que es increíble, tú. ¿Vale? Como que hay una... ¿Cómo se llama? No me sale. Un fundido a blanco, que seguramente sea ya para abrirnos la primera persona. Ya digo, no es una secuela propia, porque no es del mismo autor que LSD, pero sí, como podéis ver, hay controles de tanque. Para mover la vista y moverte, tienes que andar combinando los dos botones. Pero es que es increíble esto. Es increíble. Podéis apoyar el juego, si queréis, monetariamente hablando, en IndieCogo.com. Ya os dejaré el link y todo en la descripción, por si alguno quiere apoyar, aunque sea un dólar. Y creo que luego te regalan el juego, cuando termine el desarrollo. Yo, por desgracia, no voy a poder, porque tengo que ahorrar. Hay una tele ahí. Y si te chocas con ella, ¿viajarás o algo? Como podéis ver, los controles son exactamente igual que en LSD. Está hecho precisamente para parecerse ese tipo de videojuegos, ¿no? Lo que sí noto es que la cámara es como un poco lenta, pero bueno, para un vídeo de demo yo supongo que no lo están haciendo a tope. No están utilizando los controles tan buenos como tan potentemente pueden ser, ¿no? Porque evidentemente esto tendrá un botón para correr y para mirar más rápido, ¿no? Como en LSD, que en LSD, creo que si no recuerdo mal, en PC era el control, en el emulador. A ver. Abre la puerta. Y empieza la música. Y aparecemos en el pasillo, que si recordáis del tráiler, este pasillo aparecía en el tráiler. Evidentemente esto es un vídeo demo, así que evidentemente no puede mostrar mucho del juego, porque entonces sería spoiler. Y es curioso, porque mira, ahora que has salido al pasillo ya no puedes volver a entrar a la habitación. Tampoco parecía que hubiera mucho que hacer, así que evidentemente, pues nuestra única opción es bajar a la penumbra de los sueños. O lo que sea esto, porque aún no sabemos si es un sueño o no. Quizá no lo sea. El caso es que esta bajada, con el título del juego y tal, es un apunte temático bastante potente. Porque claro, si os fijáis, el juego se titula B vacío, y estás bajando literalmente hacia un vacío. Lo que no entiendo es la B, no sé por qué... ¿Por qué esa B ahí? Parece, si os fijáis, pareces a colchadas de un manicomio. No, son relieves, son relieves tallados en piedra. Evidentemente los gráficos están hechos para parecerse a LSD. Entonces, claro, son pixelados y muchas veces no te vas a dar mucha cuenta de lo que quieren decir hasta que no te acercas un poquito. Parecen relieves como los de este templo romano llamado Arapakis. Buscadlo por ahí, Arapacis, como se escribe. Solo que se pronuncia Arapakis. Y tiene este tipo de relieves y la verdad es que son bonitos. No quedan tan efectistas en texturas hechas como Play 1, pero oye, no nos vamos a quejar. Y hay como un nexo de tres cuadros con dos bustos de un ángel adelantado sobre un fondo de baldosas blancas y negras. Que es reminiscente a Twin Peaks, la verdad. Solo que en Twin Peaks no son las baldosas exactamente así. Pero estas baldosas son tan de ensueño, ¿sabes? Que son tan oníricas que dan un efecto bastante potente en cada escena que aparecen. A ver qué más nos muestra este vídeo demo. Hay dos, pero solo os voy a mostrar uno, ¿vale? Porque no tengo mucho tiempo para renderizar hoy. Y aparte quiero dejaros algo de sorpresas para el propio juego en sí, si algún día llega a salir. Como veis hay un panorama extraño en el cielo. Me parece que este juego está como a medio camino entre Yumeniki y el SD. No están tan basados en el SD, sino que da un paso más adelante. Y parece más o menos similar a las ideas que cogió Yumeniki del SD, ¿no? No es exactamente el SD que como juego se nota un tanto incompleto en ocasiones. Y en este caso sí que tiene pinta de tener una progresión un poquitín más lineal al principio. Pero que te expande después, más adelante, ¿no? Yo supongo que será eso. Una experiencia caballo entre el SD y Yumeniki. Por lo que se está viendo, básicamente. Y la verdad, me parecería una buena edición. Porque Yumeniki mejora un poco la fórmula del SD, la complementa al menos, ¿no? Quizá a veces demasiado, como el tema de los efectos que muchas veces parece que es el... Bueno, de hecho es el único objetivo del juego. Cuando el verdadero objetivo debería ser explorar del todo como bien hacía el SD. Pero Yumeniki, pues básicamente incrementaba esa sensación de exploración onírica. Y en este caso, pues parece llevar a lo mismo. Esta es la cruz que se veía antes. Lo que pasa es que no podía leerlo y ahora tampoco. Porque parece hebreo, si os fijáis, lo que hay puesto ahí. Esas letras parecen totalmente hebreas. No sé exactamente qué pueden querer decir. Pero es una cruz, evidentemente. Con su carga religiosa y psicológica también del martirio, ¿no? De... Y aquel ser parece que se gira para mirarte y la pantalla se torna blanca de nuevo. ¿Y es un evento? Unas manos entrelazadas. Me gusta mucho que hayan rescatado esa sensación trippy de LSD que tenía, ¿no? Tanto de luces y de... Y de que no sabes lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Una sensación muy experimental. Y luego seguramente la gente se vuelva loca mirando cada cinemática intentando encontrar algo, ¿sabes? Una especie de acuario bajo el agua. Tengo miedo de que los juegos se basen demasiado en cinemáticas, por lo que he visto hasta aquí. Espero que no, la verdad. Espero que también expandan un poco los... Los escenarios per se. Y eso parece una ciudad con carteles de neón superpuestos en su cabeza. Y ya el logo. Vivoid. Vivoid. Os mentiría si dijese que no me gusta lo que estoy viendo. Esperemos que luego el juego se torne un buen juego y no como la última vez que analicé trailers. Ay. Ha estado bien. Sí señor, ha estado bien. Mira que bien. Pues nada, os dejo abajo los links en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo. No tengo mucho tiempo ahora mismo para esto, pero en fin, intentaré subirlo para hoy, día 8. Feliz día de la mujer. Y nada más. Que básicamente el análisis de Humanity Dream Diary está al llegar. Simplemente tengo que locutarlo. No sé si lo haré finalmente con lo que tengo escrito o no, pero eso ya se verá. Ale chicos, nos vemos por el channel.